Saluditos y noticia de última hora encuentran credencial de Devani en unos condominios en Monterrey. Vámonos con la noticia porque esto es demasiado, demasiado importante. Acaba de pasar en la mañana, pues se dio esta noticia, estos vecinos de estos condominios de Nuevo León encontraron la credencial en medio de estas filtraciones de Devani, las conferencias erradas de la fiscalía y las manifestaciones para exigir pues que se haga justicia a Devani. La mañana del 5 de mayo, hoy vecinos de los condominios Constitución en Monterrey encontraron una credencial de Devani Escobar. Es una credencial del CENTE, del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado, que contiene el nombre y la foto de Devani Escobar. De acuerdo con testimonios retomados por el periódico El Universal, la credencial estaba en buenas condiciones pese a haber aparecido afuera de un departamento en una jardinera de condominios Constitución. Ojo con esto y pues es un hallazgo importante. Se los dijimos los rumores de la fiscalía de que ya hay una persona pues que está indiciada, en este caso de Devani. Lo que se sabe hasta el momento es que después del hallazgo, los vecinos llamaron a la policía de Monterrey y ésta a su vez contactó a la fiscalía de Nuevo León. Sin embargo, de nueva cuenta, hay algo raro en este nuevo hallazgo y es que la misma fiscalía ya había realizado un cateo en uno de los edificios de los condominios. Tenían un dato que no sé si recuerdan cuando fueron a unos condominios y luego fueron a varios lados. Pues en esos condominios es donde se encontró esta credencial. Esto pasó el 19 de abril, aunque en aquel momento la fiscalía no había encontrado ningún indicio de la estudiante de Derecho. Pues ya sabemos todo lo que pasó. Ahora va a ser una, pues ahora a lo que se va a enfrentar la fiscalía nuevamente, que pues no hicieron ni su trabajo. Ya habían revisado ahí y no habían encontrado, encontrado nada. Ahora se da esta noticia donde vecinos encuentran esta credencial. Probablemente, pues también algunas personas dirán, puede ser que sea plantada, que sea sembrada. Todo está indicando a que están dando indicios a que se capturen o que ya tienen a una persona responsable. Se va a quedar en el imaginario cual sea el resultado de la investigación. Pues la gente no va a creer en los resultados de la fiscalía porque estuvo extraño. No hicieron su trabajo, estuvo amañado desde el principio. Esta es la información. Se encuentra una credencial de la CENTE de Devani en estos condominios donde la fiscalía ya había revisado. Extraño. Bueno, estos señores no hicieron su trabajo. Por favor, ahí está la información. Saluditos a toda la gente que anda por ahí. Buena, buena tarde.